Al día de hoy voy a las dos y llegué a Argentina a las 6 Un vino malo y de amendoza para matar las 6 Mis amores, bienvenidos a una nueva edición de Cepa de Vinos y vamos a intentar desde aquí reivindicar y darle lugar y protagonismo a esos clásicos esos vinos que a lo mejor en la década del 70, del 80 y del 90 eran etiquetas de lujo a ver si lo tenemos que hablar de algo marquetinero como uno puede decir, ay yo solo tomo rutini ay yo solo tomo Trampeter Bueno, estas etiquetas en su momento gozaron de ese enamoramiento de la marca El vino que te voy a estar representando hoy en su momento es un vino que fue empezado a pasar a botella siendo la primer bodega que pasa el Torrontés a botella de vidrio estoy hablando de un echar privado allí Torrontés ¿Qué tiene este vino de característica? Bueno, que el Torrontés es la única cepa 100% origen argentino en materia de uvas blancas la otra en las tintas es la criolla y esta bodega se ha encargado de hacerlo desde 1963 para adelante y ha vuelto y siempre lo ha mantenido allí en el mercado más allá de los diferentes varietales más allá de las diferentes ofertas, cambios, tiempos, épocas que han ido surgiendo lo ha mantenido y lo ha instalado y para celebrar estos casi 60 años de la etiqueta lo ha empezado a lanzar en una edición de cosecha tardía nosotros tenemos la clásica ¿Qué te vas a encontrar? Bueno, las notas características del Torrontó un color amarillo con algunos destellos verdes las notas florales, esas rosas, esos jazmines que van siendo protagonistas y la fruta blanca, el durazno, esa fruta de carozo que van a estar y que van a ofrecer una combinación de la fruta y de las flores muy agradable y muy cómoda también al paladar así que aprovecho para degustarlo y para contarte que es un vino muy ameno, muy suave, muy cordial en donde en boca va a estar realizando un buen balance entre las flores y la fruta, la fruta cítrica, la fruta de carozo ideal para, bueno, todo tipo de comidas es un vino muy gastronómico desde las comidas cotidianas, no sé un puchero, una milanesa con papas fritas un guiso con lentejas un mondongo, un puchero va muy cordial una tabla de quesos, una buena picada funciona también como aperitivo y para una buena charla así que desde acá honramos a los clásicos que pasan los años y así como el viento es viejo y sigue soplando los clásicos siguen acompañando y jamás fallan, saludos y buenos brindis ¡Gracias! ¡Gracias!